Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, habló sobre los atrasos en las audiencias por las emergencias decretadas en los penales. Y Lina Leyva nos tiene la información. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Un gusto poder saludarlos. Efectivamente, como sabemos, el sistema penitenciario salvadoreño se encuentra en emergencia. Esta situación provocó que varios reos no fueran trasladados hasta el centro judicial para las respectivas audiencias. Y esto generó descontento en algunos jueces, ya que dicen que esto ha generado complicaciones y retrasos para el órgano judicial. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado, pero dice que por el momento no pueden hablar de un colapso. Escuchemos sus declaraciones. Los señores jueces fueron los primeros en alertar sobre esta situación. Y a raíz de eso, tuvimos ya las reuniones. Todavía no podemos decir que hemos colapsado, pero sí estamos tomando las medidas para que esto no vaya a llegar a suceder. Esto es la emergencia. Los señores jueces de vigilancia penitenciaria son precisamente los que vigilan, valga la redundancia, esas situaciones. Y entenderemos que las propuestas que ha hecho al menos una de las fuerzas de vigilancia han sido entendidas, reconocidas y tratando de solventarlas. Así que creo que estamos trabajando de la mano con el Ejecutivo, pero en los centros penales todavía hacen falta que se instalen todas las salas de audiencia a efecto de que podamos hacerlas de esa manera, de manera virtual. Pese a que la medida de emergencia todavía no ha sido levantada en los penales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que han tenido reuniones con el gobierno para poder solventar esta situación. Con esta información yo regreso con ustedes. La señal. Buenas tardes. Buenas tardes, Iliana Leyva. Gracias por tu reporte referente a la postura de la Corte Suprema de Justicia.